Considerado como uno de los animales más peligrosos del mundo. No estoy bromeando, no se comparan con los caimanes. Con nada, es un reptil. Pero de este tamaño. Quería hacer este video hace dos años. Soñé con venir aquí. Porque amo enfrentarme a cosas extrañas. Está enfrente mío, Isla de Komodo el Komodo. Hoy nos enfrentaremos a uno de los animales más extraños y peligrosos del mundo. El más feroz. Tranquilos. Muerde las piernas, tiene un mordisco mortal. Cuidado, ten cuidado. 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 Vio el venado. Ten cuidado. Los dragones. Ten cuidado. Los dragones. Allí está el dragón, chicos.